Buen día, bienvenida. Buen día chicos, un día otoñal espectacular, como decía José Názaro, soleado, no corre viento, está fresco, pero soportable, no me estoy muriendo de frío, no, la verdad que para mí el día ideal, está espectacular. Estamos en Plaza Urquiza y bueno, como ven, por Dios, los árboles están espectaculares. La verdad que es un día para salir a pasear, para salir al solcito, para comer mandarinas al sol. Eso, eso, comer mandarinas al sol, tomarse unos mates también, para disfrutar al aire libre. Mira, los que tienen la posibilidad de salir, que lo hagan, porque cargas mucha energía caminando ahí un ratito, aunque sea. Hay, sí, mucha gente paseando sus mascotas, los perritos. Perfectos, la verdad que está muy bueno el día, después de, bueno, el frente frío que ingresó a la provincia, que nos dejó a todos congelados, con mínimas de 3 grados. Yo creo que todavía no supero, salí una mañana a hacer móviles con 3 grados. Claro, claro, y encima, que más allá del frío, venimos también de muchos días de lluvia, ¿no? Muchos días de lluvia. Me ha pasado de escuchar a mucha gente pedir, por favor, que deje llover, porque, escúchame, no se seca la ropa. Ese es un problema. No se seca la ropa, esa lluviecita que es finita y te moja completamente, bueno, esa la molesta. Claro, claro. Pero bueno, me está dando todo el sol en la cara, yo estoy feliz y contenta. Aprovechen que están ahí. Hay mucho movimiento acá en Plaza Urquiza porque está el mercado en tu barrio. Ah, qué bueno. Recordemos, bueno, que es un programa de, sí, de la municipalidad, ¿no? Para ayudar a la economía social, en la que, bueno, las pymes y, bueno, los empresarios bajan sus precios para ayudar a la canasta básica. Claro, que la gente pueda acceder a algunos productos. Y así poder conseguir alimentos a un menor costo. Eso, claro, claro. Así es, sí, hay de todo. Bueno, hay carne, verdura, pescadería también. Sí, muchas opciones y muchas ofertas. Sí, eso. Hay gente que está muy atenta al calendario, al cronograma, dónde van a estar ubicados justamente este mercado para hacer la compra. Sí, hoy están acá. Claro, y ya se organizan. Sí, recordemos que es de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Hoy lunes están acá en la Plaza Urquiza, en la Avenida Sarmiento y 25 de Mayo. Y mañana van a estar en la 24 de Septiembre al 300. Claro, claro. Bueno, ahí está para que vayan agendando. Y el miércoles en Plaza San Martín. Muy bien. Claro, recorriendo los distintos puntos de la ciudad. Sí, también hay productos de forrajería, bueno, frutas y verduras, carne. La verdad es que la gente hace fila porque la diferencia de precios es, bueno, acá vemos, mirá, por ejemplo, las manzanas a 2.000, ¿el medio kilo es? Sí. ¿Un kilo y medio? Claro, un kilo y medio. No consumo mucha verdura y mucha fruta yo. Debería. Mal, mal, debería. Pero me parece que está barato, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, está barato. Sí. Está barato, bueno. Bueno, también hay libros. Ah, mirá, panadería. Bueno, tenés de todo. Ayer pasé por Parque Avellaneda, que se hace esta feria de emprendedores. Lleno, lleno, lleno. Primero de estar. Ah, que son los fines de semana. Claro, son los fines de semana. Increíble la cantidad de gente y la cantidad de emprendedores participando. Si uno pensaba, ojalá que les esté siendo bien. Copan en el parque los fines de semana. Sí, sí. Bueno, va mucha gente a pasear ahí también, ¿no? Es como un poco la salida para mucha gente de algunos barrios. Claro, y además porque hay puestos de comida incluso. Sí, sí. Así que es un buen plan. Sí. Me voy a acercar para hablar con Sandra Juárez, que ella es la referente encargada de mercado en tu barrio. Sandra, buen día. ¿Cómo estás? Buen día, bienvenidos. ¿Nos podés contar cuáles son las ofertas con las que se pueden encontrar los tucumanos al venir al mercado en tu barrio? Ay, tenemos un montón de ofertas. Ahora te cuento. Esperá que saques el machete. Pero bueno, primero te voy diciendo los lugares que estamos, ¿sí? Que estamos los lunes fijos, Plaza Urquiza, martes 24 de septiembre al 300, miércoles Plaza San Martín, jueves vamos al barrio Congreso, siempre nos movemos a los barrios. Bien. Que por ahí la gente dice, ¿por qué no vamos a los barrios? Vamos los jueves. Sí. Y los viernes volvemos a la 24 de septiembre, ¿no? ¿Siempre respetando el mismo horario? Claro, de 9 a 14 horas, sí. Pero vos estás viendo la gran concurrencia que hay, cómo la gente busca precios, ¿no? ¿Qué es lo que más viene a buscar? La verdura. La verdura. Por ejemplo, a ver que te encuentro acá, un kilo de papa, dos kilos de papa, un kilo de cebolla, un kilo de zanahoria, dos pimientos verdes, son 2.500 pesos. ¿Todo eso? Sí. Ah. Atado de acelga a 1.500 pesos. A ver, ¿qué más te puedo decir? La fruta, un kilo de manzana, un kilo de pera, un kilo de banana, 4.000 pesos. ¿Es muchísima la diferencia? Es mucha la diferencia. La verdura, vos ves que hay grandes colas para comprar. Bueno, tenemos el pan, medio kilo de pan, más seis tortillas, más cinco facturas, 2.200 pesos. ¿Sí? El pan lactal, 2.300 pesos. A ver, no, un pan lactal y un pan negro por seis, 2.300 pesos. También tenemos libros, estoy viendo acá. Sí, porque vos sabés que yo soy profe también de educación física, ¿no? Y veo cómo están los niños con el teléfono. Todo lo que hago es en base a mi vivencia, ¿no? Quiero que salga el celular de los niños ya, que vuelvan a leer los libros, los cuentos, que los papás también tengan un tiempito de leerle un cuento. Acá hay muchos cuentos para los niños y es una editorial. Así que también puede acercarse a buscar la gente. Trabajan con la editorial, ¿no? O sea, les da formas de pago y todo lo demás, ¿no? Tenemos carnicería, tenemos el stand de los quesos, tenemos para las mascotas. Ah, para mascotas también. También tenemos para mascotas, sí, sí. Una pipeta más un shampoo y un pulguicida, 4.500 pesos. Una cosa de locos. Eso en una veterinaria no se consigue. No, olvídate. O sea, tiene que llegarse a ver la gente que realmente tenemos muy buenos precios. Por eso es que la gente nos sigue, ¿no? Después también, ¿qué te puedo decir? La carne. Tenemos, a ver, primo y duro 5.600 pesos, la lita 5.000 pesos, el puchero 4.500. Escuchá, pierna o paleta de cerdo, 2.700 pesos. Que es una carne magra, rica, sin grasa, la carne de cerdo, ¿no? Excelente. Y, Sandra, contame, ¿viste más afluencia de gente en este último tiempo? Sí. Hace un par de, un año y medio que yo veo que la gente nos sigue. Busca los combos, busca las ofertas, porque yo estoy viendo y yo ando en la calle. Vos siempre que busques el mercado yo estoy. La gente hasta el 20 ya no tiene más plata. Entonces viene y compra, que es que llevo con 2.000 pesos, blando. No, y llevas bastante. Y se lleva... O sea, venís con 10.000 pesos y llevas de todo. Llevas de todo un poco. Hoy, bueno, hoy justo faltó el señor de los huevos, que también son huevos orgánicos, que están a 4.000 pesos, el blister, el blister de huevos grandes, ¿no? Maple. El maple, no me salía bien. Que son huevos realmente riquísimos, porque son de granja, con ese color tan especial. Así que, bueno, nosotros vamos a seguir trabajando en el municipio capitalino. Hemos trabajado todo el verano y vamos a seguir en invierno. Y aquí estamos presentes para ayudar en la economía de los vecinos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por visitarnos. Bueno, la verdad que unos precios de locos, como decía ella. Claro, de 10.000 pesos. La verdad que venís y te llevas un montón de cosas de todo. Carnicería, verdulería, para las mascotas, libros. Entonces, la verdad que, bueno, es una gran ayuda para el bolsillo de los tucumanos, ¿no? Excelente, buenísimo, buenísimo dato, ¿eh? Así que agendarnos, decía Grace, que van a estar recorriendo distintas plazas acá en la ciudad. Así que estén atentos a ese calendario. A la Plaza Urquiza, hasta las 2 de la tarde. Hasta las 2 de la tarde. Excelente. Bárbaro. Nos vemos.